¡Nota! ¡Nota! ¡Nota la pelota! ¡Nota! Los trabajadores del sector eléctrico se apostaron a las puertas de la sede regional de la Corporación Eléctrica Nacional en portuguesa con pancartas y consignas en reclamo de la firma de su contrato colectivo en condiciones ajustadas a la realidad económica de la nación sudamericana. Para que terminemos de una vez por todas con la desidia, que terminemos de una vez por todas con este desierto que nos han llevado estas autoridades donde realmente no nos alcanza ni para comprar un cuarto de kilo de queso. Los salarios nuestros no alcanzan para comprar absolutamente nada. Es denigrante lo que nosotros estamos viviendo y eso es lo que nosotros estamos peleando, luchando. Los trabajadores tienen las ollas vacías porque no les alcanza su salario. Bueno, en verdad los jubilados no tenemos sino el sueldito nada más, la pensión, que es el salario mínimo nada más. Con eso no podemos comprar medicina, con eso no nos podemos trasladar a ninguna parte porque en verdad los pasajes están altísimos, todo está demasiado alto. Nosotros necesitamos que nos incorporen también en el tabulador, en la discusión del contrato, porque de verdad nosotros no tenemos otras entradas y necesitamos que nos ayuden a que esto se solucione pronto, porque de verdad estamos pasando hambre. La dirigencia sindical manifestó su preocupación ante las malas condiciones laborales que les impiden atender las constantes interrupciones que se registran en el servicio eléctrico de la entidad llanera. Hay subestaciones realmente, que el monte tapa ya las subestaciones. Nuestros trabajadores aquí realmente viven una desidia ahí, los baños lealmente dañados. Los trabajadores linieros no tienen las herramientas, no tienen fusibles, no tienen vehículos, no tienen pértiga. Y sin embargo, pues nosotros de una manera, por amor al trabajo, por un sentido de pertenencia, realizamos nuestras labores. ¡Volvamos, volvamos! Aseguraron que las acciones de protestas continuarán hasta tanto sean atendidas sus exigencias por parte del Ejecutivo Nacional. Para Telenoticias Portuguesas, reportó Manuel Alvarado.